La temporada de heladas y friajes aún se mantiene presente según sus márgenes, aunque con presencia de nubosidad en horas de la mañana. Ahorita estamos en un aviso, todavía estamos en época, en temporada de heladas todavía. El último aviso que salió para heladas culmina el día de mañana, pero sin embargo este ha afectado más en la parte sur, en la parte de Ayacucho y Huancabelica. También ha habido registros de temperatura por debajo de sus promedios, también en Junín, por ejemplo en Laibe, todavía estamos con temperaturas por debajo de cero. Sin embargo en el valle sí se ha visto ya temperaturas cercanas a cero, y en algunos casos ya han superado los cero grados. En el constante monitoreo de la atmósfera nosotros sacamos oportunamente los avisos, como les digo estamos culminando con un aviso, seguimos analizando, pero por la temporada que estamos todavía, todavía estamos en la época de heladas. José Ñique, analista meteorológico de la Dirección Zonal 11 Junín, señaló que en horas de la mañana el frío aún afecta a la población y por la tarde la radiación solar daña la piel, por ello recomienda usar bloqueadores y sombrero de alante. En cuestión de heladas todavía no hay que bajar la guardia como dice usted, los amaneceres fríos todavía van a continuar, nosotros avisamos oportunamente, sin embargo también eso trae otro efecto, el efecto de la radiación intensa al mediodía, cuando hay descenso de temperaturas es por poca nubosidad en la noche, en la madrugada, y hacia el mediodía pues esa también poca nubosidad hace que la radiación solar sea más intensa y también hay que preocuparse por eso, los niños, los adultos mayores son los más afectados en este caso. Tenemos cifras superiores a 12, a 14 índice UV, son fuertes, son fuertes, para las zonas son fuertes. Según el aviso meteorológico número 34 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, indica un nivel 3 en descenso en la temperatura y la presencia de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Tenemos un aviso que se inicia también el día de mañana a las 0 horas, o sea, a la medianoche del día de hoy, esto afectaría mayormente a la selva. El aviso de precipitaciones es para la selva, este aviso de precipitaciones con intensidades de moderadas a fuertes vendría acompañado de descargas eléctricas y también de ráfagas de viento, que podrían llegar hasta 45 kilómetros por hora. La presencia de nubosidad y lluvias en horas de la madrugada es normal según temporada. Ha habido presencia de precipitaciones también el día de anteayer, el día sábado. Sí, paulatinamente el clima va a ir cambiando también, pero también hay que, como le digo, justamente este cambio de estación que se va acercando es un poco más dinámica la atmósfera. Hay días soleados, descenso de temperatura porque estamos todavía en la época, y algunas precipitaciones también, como estamos viendo en el caso de la selva ya, algunas precipitaciones. Ahora, ¿cuál sería la recomendación de las autoridades ante la cercanía ya de la temporada de lluvias con el cambio de clima? Bien, esta temporada, ya son bien definidas las temporadas que tenemos acá, época lluviosa, época de poca lluvia. Ahora, pues que estamos todavía en época de poca lluvia, fortalecer los techos de repente, limpiar las cunetas, los sistemas de regadío, los ríos, por ejemplo, mantenerlos limpios. En caso, cuando ya venga la época lluviosa, nos mantenga preparados y el agua, pues así como venga, pues se vaya libremente sin obstáculos y también no afectar, pues a la... Gracias.